A ver si algún día aprenden de la maestra Solo estás aquí por fama Pues tu vida es todo un drama No me importa lo que digan Deja los que hablando Quien te viste que no sabe Tu ropa no combina a ti nada Yo soy Nunu99 La que no canta ni entretiene 9, 9, no he venido a hablar Y miro a los demás con delirio de grandeza Todo mi contenido es muy superficial Y además de todo es ser original Odi mis hosts, odi mis tags Dicen que este canal Y que use el team queen Para aprovecharme de las niñas y más vistas conseguir No me van a hundir Hagan lo que hagan 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 No me importa lo view No me importa lo que digas tú Yo me lleno más de subs No me importa lo que digas tú Tú solo finges Y te gustan los subs Mi gente son mi remedio Que es muy poco lo que mido Y mucha la vanidad Que aquí no hay contenido Solo hago publicidad Porque eso es lo que vende Pa' poder pagar mi mundo Como muñeca sin mente No es santa Es de habla Súperalo ya Enana Grandada Súperalo ya Mientras criticas Diciéndome Tu voz me está dando mareos Tú, tú eres mi seguidor Y yo te trato mal Pensar, idear, grabar y editar Luego 24-7 pa' nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Pensar No, niña, engreida, rosa Yo, no Y me gusta ser así No me puedes insultar Por ser yo misma Dices que soy anormal Sarada en mi Mi video todavía Dice la cama Tú nos comentas Cosas bien malas Aunque ya sé que en el fondo A mí me amas Esa es mi creida Y ropa lente Mi ropa no combina Bien, dice la gente Que tendrá luz Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve cuando te interesa Te pongo a la... Mira, no me importa No me importa Mira donde mire, ahí estoy Mira donde mire, ahí estoy Mi ropa no combina Gracias.